Siento que un sangre agarra más vida para cazar una enorme escena que me espera Un mundo ideal, abandona todo lo que amaba Hoy lo verás, pues los huesos nunca me amaban Siento que todo se termina, alcanzando una enorme salida Pues nada se me ilumina, y debo sangre al amanecer Te digo hola en francés, si acaso quieres vivir, acompáñame hasta el fin, donde siempre vivirás Has mejorado mi vida, por favor besame más, hallate todo el tiempo sin parar Grita mi nombre una vez más, para poderte bailar en un mundo especial En un mundo ideal, donde podremos bailar, nadie al menos criticamos, nuestro amor es esencial Algunos verán, una rara forma de amar, pero nada nunca nos quita Esto es un jazz Has mejorado mi vida, por favor besame más, hallate todo el tiempo sin parar Grita mi nombre una vez más, grita mi nombre una vez más, para poderte bailar en un mundo especial En un mundo ideal, donde podremos bailar, nadie al menos criticamos, nuestro amor es esencial Algunos verán, una rara forma de amar, pero nada nunca nos quita Esto es un jazz Esto es un jazz